Es jueves y tenemos sección de magia y es que nuestro amigo Pedro Lucas está preparado para hacernos disfrutar y sobre todo que nos quedemos con la boca abierta. Bienvenidos a Magia de Euro. Hoy en Una Magia A estamos con la responsable de Cultura de Lorca. Viene en Mazo con Ine, muchas gracias por estar conmigo en Magia TV. A vosotros. Bueno, antes de empezar, quiero preguntarte, ¿cómo se plantea la cultura en Lorca post-Covid? Complicada. Complicada, ¿verdad? Complicada por el tema de que no podemos reunir a mucha gente en los espacios cerrados ni en los espacios abiertos con ciertas limitaciones. El aforo va a ser lo que más nos va a impedir a nosotros poder llevar a donde cualquier actividad cultural. Sí, pero lo haremos. Con las medidas que se llevan a hacer, pues ya hará. Hay que buscar la manera. La cultura enriquece el alma y ahora necesitamos mucho de eso. Bueno, hoy te traigo un juego que yo creo que representa mucho la situación que estamos pasando y que Lorca viene pasando desde unos años atrás. Y mira, para ser protagonista de este juego, quiero que me diga o que toques una carta. Porque si me toca una y así está totalmente utilizado todo. Tócala, tócala, cógela. Mírla, enseña la cámara, enséñala que se vea. Muy bien. Y la vamos a perder por aquí, por lo que te guste. Ahí está bien. Y es muy importante la de por aquí. ¿Por qué digo que esta carta representa a Lorca? Porque unos años atrás, desde el 2011, que yo recuerde, venimos sufriendo ciertos acontecimientos que no son favorables, ¿no? Entonces, tú coges una carta que representa a Lorca y la pierdes por aquí. Estamos perdidos. No sabemos qué va a pasar de nosotros. Pero tenemos Lorca, el olorquino, una especie de algo mágico que hace que siempre, ante situaciones apresas, no respiremos. Y claro, después de los terremotos del 2011, vinieron las inundaciones del 2012. Y otra vez Lorca se sumergió en un estado de... no sé cómo decirlo. Esto está en el centro, no puede estar arriba, no puede estar abajo, pero otra vez, sea lo de misterio, sea lo de magia, sea lo que tenemos. Lorca, el olorquino, nos volvamos a subir. Y ahora estamos pasando por la situación de coronavirus 2019-2020. No sabemos qué va a pasar de nosotros, pero esta sí que nada va a dar un debajo. No solo a nosotros, sino a todo el mundo. Esto es de las que dejamos alcanza. Y no solo por la gente que va hoy en día, sino por todo lo que se pone, lo que está pasando. Pues estoy seguro de que Lorca y los olorquinos no le sean lo mágico. Volveremos a subir. ¿Y esto pasará? ¿Qué pasará? Sí. Te voy a regalar esta carta para el primer día. Y te agradezco muchísimo que te dio parte del magia tú y abrir esta sesión de la magia de casa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo más que decir? ¿Algo más que decir? ¿Algo de los olorquinos? ¿Algo de la cultura? No, que se vayan animando. Lo intentaremos entre todos. Y volveremos a subir por la carta. Otra vez hacia arriba, hacia arriba. Nosotros quiero tener mucha resiliencia. Desde luego. Mucha capacidad de reacción y de asistir a para adelante. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.